Los diferentes colectivos de urgencias del Hospital La Ribera han realizado una concentración ante las puertas del mismo centro para denunciar el continuo colapso que sufre el servicio desde la reversión del 2018. No se ha dotado suficientemente a la plantilla de recursos humanos y a más tenemos el problema de la infraestructura y también nos falta dotación muchas veces de material. Esto que produce es que el servicio de urgencias es un servicio que constantemente está en actividad durante 24 horas y a banda la ocupación de llitos se ve mermada y asumimos una planta de hospitalización más. Los malarios tienen que esperar en urgencias hasta que tengan un llito físico en una sala de hospitalización. Una situación que más allá de afectar a los trabajadores repercute directamente en los pacientes, cuya demanda es muy superior a la capacidad de espacio que tiene el hospital. La dotación de llitos al final está limitada y tengan en cuenta que también hay una gran actividad asistencial quirúrgica. Los malarios tienen que esperar en urgencias cuando no hay llitos. No podemos más. Llevamos tiempo viviendo una situación límite. Vaya por delante que nuestra denuncia pública solo persigue el bienestar de nuestros pacientes. La situación es límite, pero los trabajadores avisan. No van a parar hasta conseguir una solución definitiva. Somos los mismos para atender dos cosas totalmente diferentes. Mientras un malario está esperando llito aquí en el bosque de urgencias y está dinando, está sopando, estamos atendiendo al mismo momento al costado a un malario crítico. Y creemos que no es la manera adecuada de poder atender los usuarios, que es en definitiva el más importante de todo a banda de reivindicar las nuestras condiciones laborales. No anemos a parar de reivindicar que queremos atender lo mejor posible, donando el 100%, no el 200% de nosotros que ya lo donamos, pero en los recursos que se merecen los usuarios y los profesionales que trabajan así. Por su parte, el Colegio de Enfermería de Valencia se ha sumado a esta denuncia y pide a Sanidad un plan de choque realmente eficaz, que mejore las condiciones de los profesionales y, en consecuencia, la atención a los pacientes. ¡Pasión y Trinidad! ¡Pasión y Trinidad!